El nuevo mundo celular es tuyo. La llegada de un nuevo hijo siempre es motivo de celebrar, pero hay algunos que reciben doble bienvenida por nacer cerca de fechas importantes. Este es el caso de Daniel, el nuevo inquilino en el corazón del músico Luis Montalbert, quien cumplirá su primer mes de vida el próximo domingo 19 de junio, Día del Padre. Celebrarle un mes a él y celebrarme a mí la paternidad, mi lido, es una casualidad muy, muy bonita. Las sincronicidades de la vida son especiales. Tres años después del nacimiento de su primer hijo, Tomás, este cantante vuelve a dormir con un bebé entre sus brazos. Es aquí donde Luis Montalbert no demuestra que no solo tiene talento para la música y que no ha perdido la práctica de chinear a un recién nacido. Cuando lo tengo le hablo y le digo cuánto lo amo y yo espero que ese mensaje le cale lo más profundo que pueda y que sepa que yo lo amo con toda mi vida y todo lo que yo tengo. Cualquier ruidito que hace, no va a ver, se está respirando, mueve la pancilla, todo está relajadísimo. Este papá rockero es conocido a nivel nacional por interpretar canciones como Señor Caballero y Estrellame, pero pocos saben que el vocalista del grupo Gandhi también mueve su melena al ritmo de Police y Led Zeppelin. Pero eso sí, esto lo hace solamente junto a su fan número uno, su primer hijo, Tomás. También jugamos de carritos y escondidas y hago cosquillas, pero la música especialmente es nuestro lazo. Sin duda alguna para Luis el ser padre no solo significa jugar o distribuir el tiempo para estar con sus hijos y la música, sino que también se ha convertido en un constante aprendizaje. Mi paternidad se ha convertido en algo que valoro mucho y que es mi prioridad en mi vida, ser padre. Gracias. 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 Gracias.